Bueno, a continuación les vamos a explicar el ejercicio número 8 de instrucciones. 3 elevado a n más 7, divisible por 8. El primer paso es reemplazar nuestra incógnita, en este caso sería él, por un número entero. En este caso por el primero que va a ser el número 1. El primer paso es reemplazar 13 elevado a 2 por 1, más 7. 13 elevado a 2 es igual a 9, más 7 es igual a 16. 16 es un número divisible por 8, 8 por 2. Por lo tanto, con esto que ha demostrado, que nuestra ocasión es verdadera para el primer número entero, en este caso 1. Segundo paso, planteamos nuestra hipótesis de inducción, en donde reemplazamos nuestra incógnita por un valor distinto a ella. En este caso acá, reemplazamos 13 elevado a 2K, más 100 es igual a 8. Luego buscamos un término que, al multiplicarlo por 8, sea divisible por el mismo. En este caso lo colocaremos como una letra, en este caso A. Luego de esto, planteamos nuestra tesis de inducción, que quiere decir que nuestra incógnita, más 1, es verdadera. Ahora, reemplazamos, 13 elevado a 2 por K, más 1, más 7 es igual a 8, y buscamos otro término, que también multiplicado por 8, sea divisible por el mismo resultado. Reemplazamos, 13 elevado a 2K, más 2, más 7 es igual a 8, por B. Luego, de haber planteado nuestra hipótesis de inducción, debemos desarrollar nuestra tesis de inducción. En este caso sería 3 elevado a 2K, más 2, más 7 es igual a 8, por B. En esta parte debemos igualar nuestro término de la derecha, con nuestro término de la izquierda. Desarrollamos nuestra tesis de inducción. 3 elevado a 2K, más 3, por 3 elevado a 2, más 7 es igual a 8, por B. Debemos buscar un término por el cual sea divisible este número. Entonces, lo simplificamos. Nos quedaría 3 elevado a 2K, por 1, más 8, más 7. Esto es igual a 8, por B. Multiplicamos, 3 elevado a 2K, más 8, por 3 elevado a 2K, más 7, es igual a 8, por B. Agrupamos nuestros términos semejantes. 3 elevado a 2K, por 8, más 3 elevado a 2K, más 7, es igual a 8, por B. Si nos damos cuenta extra, esta es nuestra hipótesis de inducción, por la cual podemos reemplazar por el término semejante, que sería en este caso, 8 por A. A continuación, debemos factorizar, en este caso, por el término común, el cual sería 8. Ahora, actualizamos, 8 por 3 elevado a 2K, más A, es igual a 8, por B. Este sería nuestro término común, que sería 8 por B, que sería 8 por B, es igual a 8, por B. Con esto queda demostrado que cualquier término por el cual reemplacemos nuestra incógnita, en este caso, M, perteneciente a los enteros, es divisible por 8. ¡Gracias!